Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol Hola, mi nombre es Fergie Yalobos, tengo 17 años, soy actual reina Missing Queen of Nations, Costa Rica 2024 Estaré este 7 de noviembre en Armenia, Colombia, representando a mi país de la mejor manera y espero contar con todo su apoyo Música El proceso fue un poco largo, fue de mucho esfuerzo, fue algo nuevo para mi, ya que es el primer certamen que yo he hecho durante mi vida Fue una decisión espontánea y fue algo que la verdad me impulsó mucho y me llenó demasiado en lo que es mi parte de autoestima Eso fue lo mejor que puedo decir que obtuve de la academia Fue un proceso largo, como les dije fue algo duro, pero estoy muy contenta de los resultados que se dieron Y acá estoy Ella es Fergie Yalobos, una joven vecina de Pérez Celedón, quien representará a Costa Rica en Armenia, Colombia Como reina de belleza de Illusion Academy, al obtener el título de Missing Queen of Nations, Costa Rica Yo soy estudiante del Colegio de la Asunción, ya estoy cursando mi último año, soy una persona muy amable, muy humilde Eso es algo que siempre me han dicho que me representa demasiado, ya que siento que una parte esencial de la vida de cada Miss debe ser la humildad Ya que eso es algo que nos va a ayudar durante todos los años y durante todo el proceso Porque es algo que mi academia me ha dicho, siempre conserve la humildad, amistades y nunca cree en rivalidad Entonces es algo que siempre lo he conservado mucho y lo he tomado demasiado en cuenta ¿Qué le gusta hacer? Me gusta mucho hacer ejercicio, es algo que me ha gustado mucho, me gusta mucho bailar también Y a veces leer, algo como para salir de mi escape, entonces es algo que también me gusta bastante Del 7 al 11 de noviembre será el concurso de belleza Se ha significado demasiado para mí, ya que es la primera vez que yo he hecho todo esto Entonces ha sido, como les mencioné antes, un proceso muy largo, pero también de mucho crecimiento para mí Ha sido algo que ya, como les comenté antes, nunca había usado tacones Entonces había sido algo que la verdad fue un proceso que yo dije, bueno, esto tengo que poner mucho empeño Mucha disciplina, ya que yo creía que esto era fácil y la verdad no es fácil Conserva mucha disciplina, también llevar el colegio, como llevar la academia es algo que tiene que ir como de la mano Y no, la verdad para mí ha sido algo muy lindo y una experiencia demasiado bonita O sea que, como siempre lo digo en las entrevistas que nos hacen, siempre invito a todas las muchachas que quieran hacer esto Para que aprovechen esta linda oportunidad Este es el primer certamen en el cual participa Fergie Por eso estoy tratando de luchar demasiado para poder llegar a Colombia y ganar la corona Entonces es algo que me gustaría mucho, hace notitos me preguntaron que si ya cuando yo estuviera más grande Me gustaría entrar a Miss Universo y la verdad sí me gustaría, pero tengo que seguir con la disciplina que tengo Para poder alcanzar mis metas La joven generaleña espera dar lo mejor en Colombia y poner en alto el nombre del cantón y del país